Estamos con Iván Miñambres y Inigo Gómez. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, muy bien. ¿Quiénes sois? Bueno, pues somos los fundadores de Único. Único es una productora de animación que fundamos en 2009 en Bilbao, al norte de España. Y bueno, pues desde entonces empezamos haciendo contenidos para empresas, servicios principalmente. Y bueno, pues en nuestro camino hemos ido evolucionando. Empezamos haciendo un corte que se llamaba Bird Boy, que funcionó muy bien, con el que estuvimos seleccionados aquí, con el grabamos el Goya. Y pues bueno, pues hemos ido evolucionando hacia una trayectoria más enfocada a proyectos propios, ¿no? De animación, exclusivamente. Animación 2D, animación 2D para adultos, con un acabado boutique, hecho con mucho mimo, con realizadores y realizadoras que tienen un punto de vista muy especial a nivel artístico, a nivel narrativo. Y bueno, pues ya hemos producido tres largometrajes. ¿Cuáles son? Pues son Psiconautas, Unicorn Wars y El Señor de la Sultana, que estrenamos este año. Y bueno, pues la verdad que hay un montón de cortos, más de 15. Así que... ¿Es España un buen sitio para la animación? España es un sitio que está... El caldo de cultivo de estos últimos años está haciendo que broten nuevos talentos y es un sitio que yo creo que desde fuera también nos miran con cierta envidia por el talento que está emergiendo. Sí que es cierto que a nivel de industria quizás, además, pues también hay cierta diferencia con algunos territorios, pero es algo que somos optimistas con respecto al futuro y para que pueda evolucionar. Lo que decíais de que se mira con envidia, es verdad que conocí a Diego Guzmán de la otra forma y os tenía... Y que bueno, lo que hagan los de Unicorn Wars yo lo hago, ¿no? Y van a tal festival voy yo. ¿Os dais cuenta de que entre vosotros con Unicorn Wars el año pasado y la otra forma fueron dos películas iberoamericanas muy conocidas de animación? Sí. ¿Hay algo que está cambiando en el mundo iberoamericano o es casualidad, ¿no? Callados en este momento. Bueno, yo creo que es algo que es notorio y que tiene mucho a ver con la autoría, que es que, bueno, pues tanto en la parte europea como latinoamericana había una necesidad de diferenciarse a lo que la industria de las medios estaba haciendo, ¿no? Yo creo que lo que se decía en el mercado americano todo era de un acabado muy parecido, con historias muy parecidas y la diversidad de historias y de acabados que se ha podido dar a producciones más independientes hechas desde Europa o desde Latinoamérica unido a la necesidad de hacer cosas con menos dinero, ¿no? Es decir, ser más creativos para poder llegar a mejores resultados, pues se ha hecho que haya cosas espectaculares como en los últimos años decía Íñigo, que brotaba ese talento, ¿no? Y yo creo también que se ha dado algo, que es que, aparte de esos brotes creativos que comentaba Íñigo, hay un ecosistema, ¿no?, que se ha creado entre instituciones, empresas, profesionales, para apoyar y poner el foco en la animación, ¿no? Yo creo que es un trabajo que se lleva haciendo desde, bueno, pues cuatro o cinco años y que ahora está dando esos frutos. Y ahora es cuando aparecen proyectos, ¿no?, porque la animación ya sabes que tiene un periodo de producción largo y ahora es cuando, pues, todas esas cosas que han empezado a germinar, pues, están saliendo y hay cosas increíbles, ¿no?, como la otra forma, que es un proyectazo. La película, por ejemplo, que se le ha aparecido a la otra forma, en producción, gente, tiempo, dinero, si se puede saber, para que la gente se haga una idea de lo complicado que es la animación, ¿no? ¿Nos puede ir? No tiene nada que ver a otra forma, es completamente antagónica. La única cosa que nos podemos parecer es que nuestro target es enfocado en young adults, ¿no?, en adultos que no son algo familiar. Bueno, pues en Unicorn Wars la verdad que es una película, pues, de alrededor de tres millones de euros. Es una película de, entre comillas, bajo coste para lo que el acabado de la película puede ser. Es una película bélica donde hay muchos escenarios, muchos planos, muchos props, mucha acción, muchos FX, muchos unicornios y todo ese mucho es mucho dinero. Bueno, tú bien, tú bien, tú bien, desarrollamos, y yo sabe bien, un pipeline para poder ser eficaces y tener una forma de trabajar que fuera rentable y que fuera, como, bueno, pues, adecuada para acabar con ese nivel técnico y artístico que queríamos, ¿no?, y que Alberto Vázquez, su director, tiene durante todos los trabajos que ha hecho. Y, bueno, pues, hemos participado, pues, casi 250 personas en todos los departamentos, ¿no?, en, hablo desde guión hasta poste final, ¿no?, igual hay locutores que han estado, adoradores, perdón, que han estado un día de trabajo, ¿no?, pero, bueno, en todo ese proyecto, 250 personas que han hecho capaces una obra más grande como es Unicorn Wars. ¿Durante cuánto tiempo? Y que son, es un poco lo que iba a comentar, igual de producción estamos hablando de un año y medio, eso contando solamente lo que es la, cuando ya te pones, por decirlo o no, como va a hacer la película, pero de producción es mucho más tiempo y al final por tener un poco la dimensión de todo, pues, todas estas 250 personas que dice Iván se distribuyen a lo largo de diferentes estudios, a lo largo del territorio español, en Francia también, entonces, coordinar todo un equipo durante tanto tiempo, con tantas personas, con tanto contenido, por el final, para desarrollar solamente un plano, en un plano igual, pues, pueden intervenir 10 artistas, no solamente en un plano, ¿no?, entonces, claro, es muchísimo trabajo que hay que coordinar, que hay que poner en marcha, que hay que supervisar y de ahí un poco, pues, todo este trabajo y… Una cosa que se llamaba COVID, de por medio, que teníamos por ahí y fue complejo, pero, bueno. ¿Qué aprendisteis con el COVID? ¿Os ayudó a mejorar quizás en algún aspecto? Nosotros trabajamos bastante en remoto, porque, como decía Íñigo, bueno, teníamos como dos estudios localizados en España, en Galicia y en País Vasco, es una coproducción entre Galicia y el País Vasco y Francia, entonces, bueno, por esa estructura de producción, de trabajo entre varios estudios, toda la estructura de trabajo remoto, de envío de archivos, de comunicación, de revisión, de supervisión, gracias a ellos la teníamos ya establecida en remoto, entonces, lo único que pasó fue que la gente que está en los estudios también tenía que trabajar de esa manera y con ese sistema, ¿no? No notamos mucha diferencia, sí que fue más pesado, quizá, el dar feedback, ¿no?, en un trabajo creativo, quieras, cuando tú haces algo, está al lado de la persona y hablar los cambios y en persona decir, bueno, pues esto es así, esto es así, fluye mucho más que de manera virtual, ¿no? No es que no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente, pero la energía que se crea en un estudio y la rapidez con la que puedes hablar con un compañero o compañera, pues no tiene que ver. Y el tema de financiación en España, el tema de ayudas, si es que hay, si no hay, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora en España, como te decía, desde hace varios años, hay como un apoyo claro a la animación porque, bueno, principalmente la ventaja es que, la ventaja y el inconveniente, es decir, son proyectos muy largos, eso quiere decir que la gente que trabaja en ellos tiene un empleo más estable, es decir, en un rodaje quizá un profesional puede trabajar durante dos meses, en animación, pues un animador puede estar trabajando un año en un proyecto, ¿no? Entonces, es más estable dentro del ambiente audiovisual, genera más volumen de negocio porque tienes más gente durante más tiempo, es un perfil joven, ¿no? Es decir, es gente que está formada hace muy poco, nosotros necesitamos contratar gente que tiene un perfil muy concreto de animadores, de fondos, clean-uppers, que es gente muy joven y de menos de 30 años y que eso dentro de un trono laboral es un perfil muy concreto, ¿no? De estabilidad, de público joven que no sea en muchos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha hecho que desde la institución se apoye a ese sector y actualmente, bueno, pues por ejemplo, sí que existen ayudas a nivel regional en el País Vasco, en Galicia, Madrid, Cataluña, Valencia, etc. Luego está las del Ministerio, la TELICAM, y luego tenemos, en Vizcaya tenemos la suerte de tener incentivos fiscales a la producción, que actualmente son los mayores de todo el Estado, con hasta el 70% de incentivos en caso de que sea versión ingeniera de vizcara, que es, bueno, pues una suerte poder contar con ellos para, bueno, pues si tú tienes un gap en un momento determinado, ¿no?, que no puedes llegar a algo, pues poder tirar de esos incentivos fiscales y tener la tranquilidad de que la película se va a realizar en las mejores condiciones. ¿Y tienes un nuevo proyecto que decíais? ¿Se puede saber algo? ¿Se puede saber? Tenemos nuevos. Sí, varios proyectos, sí. Cuenta, cuenta. ¿Qué se puede contar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí, bueno, ahora mismo, como ha comentado Iván, se va a estrenar El Soñar a la Sultana, que es nuestro tercer largometraje en el que estamos involucrados. Es la película Isabel Herguera. Eso es. Que es una artista que ha ido trabajando en el mundo del corto muchísimos años y a los 60 y pocos ha decidido, o no ha sido, no, ha podido hacer su primer largo y la verdad es que es una joya de la animación. Hacemos aquí el work in progress. ¿Sobre qué va un poquito? Es una utopía feminista basada en un bestseller indio, en un libro en un bestseller indio, en el que es una distopía en la que es un mundo gobernado por mujeres, ¿no? Y ese cambio de roles en la sociedad. Pero bueno, plásticamente cada fotograma es una obra de arte y nos animo a que en septiembre se estrenará y daremos a conocer dónde y cómo, pero va a dar mucho que hablar. Eso es. Después tenemos El Decorado, que sería el tercer largometraje de Alberto Vázquez. Alberto Vázquez es el director con el que íbamos trabajando desde el principio y desde el primer corto. Y bueno, pues tenemos una relación muy estrecha con él. Es un súper artista. Con él hemos conseguido tres gollas, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. Y la verdad es que, bueno, súper contento de seguir trabajando. Es la primera obra de él en la que aborda específicamente pues casi una sitcom, un drama social entre un personaje de 40 años que está en crisis existencial y que cree que todo es un decorado y todo muy impregnado, un humor muy negro, ¿no? Como es él. Y la verdad que, bueno, pues que con muchas ganas de abordarlo. Estamos ahora en toda la parte de animatic y de preproducción pero con muy buenas sensaciones aquí en el mercado, ¿no? También tenemos dos proyectos que hemos picheado aquí en ANSI. El primero de ellos es Stay Tantofu, que es una serie. O sea, la serie de animación dirigida por María Luquero, Superaprima. Es el proyecto que estamos enseñando en todos los lados y todo el mundo lo quiere comprar. Es el primer proyecto infantil que abordamos y como muy sorprendidos, ¿no? Porque como siempre vamos con proyectos tan disruptivos, el ir con un proyecto infantil que a todo el mundo le gusta de primera mano, a otro nos sorprende, ¿no? Porque siempre era como, bueno, esto que haces es demasiado punky, tal. Entonces, bueno, pues el arte, que bueno, otro formato y, bueno, pues muy, muy contentos. Y ya por último, el de los proyectos que hemos pichado es el de... El de... The Body of Christ. Bueno, el título ahí anda. El Corpo de Cristo. Sí, El Corpo de Cristo, de Bea Lema. Sí, Bea Lema también, Superaprima. La verdad es que leímos su cómic y nos enamoró. Y, bueno, estuvo aquí en los pitchings de Mía, de mujeres de animación española. Y un proyecto súper atractivo, hecho como en Rotu con línea muy fina y que también va a ser una pequeñita joya de la animación. Ya, la última pregunta para terminar. ¿Qué supone ANSI para vosotros? Uy, qué pregunta más bonita. O, pues... Sí, como comentamos fuera de cámara, supone, bueno, supone, ha suponido mucho porque... Supuesto. Ha supuesto mucho, porque llevamos venido aquí desde hace 12 años. Sí. Veníamos con... Pues para, al principio, sin saber muy bien cómo desenvolvernos, un poco a las sesiones para inspirarnos, viendo cosas, viendo talento para compartir y desde ahí, pues, un recorrido... Es muy curioso, ¿no? Porque como he finido, a primera, como veníamos aquí, que decíamos, bueno, ahora que empezamos, no... Que nos damos tarjetas, hablamos, o sea, teníamos experiencia, pero no teníamos como las tablas, ¿no? Y, bueno, la verdad es que... Ahora es muy gracioso porque, ¿no? Pues... Tiene gente que nos sentimos identificados con nuestro... Yo, hace 11 años, ¿no? Pues con la misma ilusión de no saber qué hacer y, bueno, pues... Atender desde... Al ejecutivo de una gran compañía a esta gente que está empezando, pues es algo también muy bonito de los mercados y Luganes y es un marco maravilloso, ¿no? Creo que... Que aparte del festival la ciudad es increíble, así que siempre está muy bienvenido por aquí. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ti. Disfrutad de lo que os queda del festival, que ya se acaba mañana, como yo dije. Así que nada, Iván y Íñigo, muchísimas gracias, dejadlo muy bien. A ti, David. Que vayan muy bien. Gracias. Gracias.